hola hola te doy la bienvenida nuevamente a este tutorial mi nombre es elizabeth tapia para los que son nuevos por aquí si no te has suscrito te ruego suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos en esta ocasión voy a estar haciendo estas dos opciones de regalos para cumpleaños están súper fácil súper económicas y no puedes perder de tenerlas en tu negocio bueno la primera opción la vamos a estar haciendo en esta cajita para emprendimiento esta cajita es súper súper económica me ha costado 45 centavos y la puedes encontrar en una papelería o en lugares donde venden cajitas para emprendimiento le voy a estar poniendo papel rasgado si quieres ver cómo hice este papel puedes buscar en otros tutoriales en otros vídeos que yo le estoy dejando la forma como se lo hace luego estaré ocupando seis chocolates tres chocolates grandes y tres chocolates pequeños para estar formando dos hileras de chocolates y se me pueda ver mi cajita súper bonita y colorida bueno me aseguro de que las letras vayan en la misma dirección todas para que me quede muy bien presentado mi detalle y por la parte de atrás los estoy pegando con cinta de scotch o con cinta de aislante para unirlos entre sí necesito que los tres estén súper bien unidos miren para el momento de estarlos ubicando en la cajita no se me estén moviendo y se me queden como yo necesito que se queden para que se puedan ver al final del detalle miren ya los puse y es así como quería yo que me queden con la tapa hacia abajo estoy ubicando los chocolatitos con la tapa hacia abajo de la cajita y ahora en la parte de adelante de los tres chocolates grandes que los puse anteriormente estoy apoyándome de un puntito de silicón como lo ven en el vídeo y pegando los chocolates más pequeños miren y es así como se me ven ya todos mis chocolates puestos dentro de la cajita y ahora sí voy a cerrar mi cajita voy a cerrarla para que ya me queden los chocolates adentro y los los apoyo hacia adelante para que se vean los chocolatitos la apoyé a la cajita hacia adelante y ahora sí se me ve por la ventanita los chocolatitos y le he sellado con cinta de scotch o cinta de aislante para que no se me abra también estaré pegando este pastelito que lo recortado de un papel de regalo y lo pegué sobre foamy para estar decorando mi cajita ahora sí he tomado tres retazos de espuma flex que miden 7 centímetros por 4 de ancho y los voy a estar pegando entre sí este espuma flex es de un centímetro de espesor y lo voy a estar pegando sobre un papel en forma de regalo porque quiero cubrir mi espuma flex no quiero que se me vea y que mi detalle se vea muy muy bonito y elegante y ahora sí voy a formar un tipo regalito con los espuma flex para que queden totalmente cubiertos y elegante es el momento de ubicarlos en la caja estoy pegando en un extremo también muy importante trabajar con silicón caliente porque pegas mucho más rápido pero también ten mucho cuidado porque te puedes quemar hay que saber manipular muy bien el silicón porque si no puede sufrir quemaduras y quemaduras realmente graves entonces ten mucho cuidado miren y ahí yo ya he formado mi regalito del espuma flex y lo voy a estar pegando en el costado de la cajita en el costar en el costado perdón contrario al regalito ahora sí he inflado un globito de feliz cumpleaños de acuerdo a los colores o al tema que estamos trabajando he inflado el globito es del número 5 lo pongo en la parte central del espuma flex pero su palillito está muy largo así que yo le recorte más o menos debe tener unos 10 centímetros de alto el palillito y ahora en la parte de adelante del espuma flex voy a estar pegando esta hermosa figurita de cupcake que es de foami miren qué linda le da un toque súper bonito de acuerdo al tema que estamos trabajando la verdad que me enfoco yo mucho en hacer detalles para cumpleaños ya que se venden muchísimo es lo más que se vende son para cumpleaños ahora también estoy usando dos estrellitas del número 5 y las voy a pegar a los lados a los costados sería del globito de feliz cumpleaños las estoy pegando para darle un toque más bonito y quiero darle una forma de mini buquete entonces por eso me apoyo de tres puntitos de silicón caliente y estoy pegando una estrellita a cada extremo del globito central como lo ven en el vídeo está súper súper fácil este detalle y les cuento que sale súper económico súper bonito y es súper súper vendible perdón que utilice la palabra súper pero es que no hay otra palabra la verdad chicos está muy muy bonito ahora sí voy a doblar papel de seda en cuadrado de 15 por 15 este proceso yo lo hago en otros vídeos también búscalo para que veas cómo lo hago y lo voy a estar poniendo en los lados del espuma flex para ir cubriendo el espuma flex este proceso siempre yo lo hago la mayoría de veces para mis detalles ya que es muy común fácil de hacerlo y rápido entonces por eso me gusta utilizar muchísimo esta técnica miren doblo mis papeles en cuatro partes y formo esos pañuelitos como lo ven ahí por favor busquen como yo hago el papel como lo doblo el papel seda y te vas a apoyar muchísimo miren estoy limpiando los hilitos del silicón muy importante que quede el trabajo súper limpio miren ahí se me está abriendo el papel estoy rectificando en la pegada y es así como nos ha quedado miren la parte de adelante miren como les dije anteriormente súper bonito súper súper fácil y lo puedes estar haciendo para ya venderlo en tu tienda o en tu negocio la segunda opción igual la vamos a hacer en una cajita como ya les dije anteriormente esta cajita la puedes encontrar en cualquier lugar la cajita tiene un costo de 85 centavos viene con un estuche y una caja interna me encantó es súper rígida para estar trabajando miren voy a separar las dos partes ya que necesito la parte de abajo para estar trabajando en mi detalle miren y es así ahora miren en la parte inferior de la cajita he repetido el proceso de armar el espuma flex igual he puesto tres espuma flex como lo ven en el videito he puesto y he pegado mi mi cervecita la he estado pegando sobre el espuma flex necesito que quede la es la 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 cervecita súper bien pegada al espuma flex y luego nuevamente uno las dos partes y es así como me queda miren súper vista a la ventanita la ventanita es de transparente y nos queda la botella súper visible abajo también estoy pegando un letrerito de happy verde también este yo lo he cortado de un papel de regalo y lo he estado pegando sobre foamy escarchado y en la parte superior de la cajita como lo ven en el vídeo estoy pegando un moñito un lazo mágico y las tiritas que haya amarrado el asito las quiero que me den hacia atrás para asegurar y para darle otro toque a la cajita entonces estoy amarrando hacia atrás las el las cintas y es así como nos queda en la parte de adelante miren ahora nuevamente he armado otra al otro regalo como tipo regalito de espuma flex es para pegarlo en la parte superior de la caja y ahí estar pinchando un globito igual del número 5 de feliz cumpleaños y ahora sobre el globito en la parte de adelante voy a poner mis chocolates por favor que los chocolates no sean muy pesados para que nuestra cajita no se nos esté mirando y soporte el peso he puesto cuatro chocolatitos de acuerdo al peso y en la parte de adelante le estoy poniendo este llaverito que está muy bonito de mochi y el mismo proceso que hice en la en el primer detalle a los costados estoy poniendo dos globitos del número 5 combinando los colores eso ya te dejo a tu elección tú sabrás elegir de acuerdo a lo que estés trabajando y pegarás luego pondrás los globitos de acuerdo a los colores y ahora nuevamente voy a cubrir como les dije busquen como dobló yo los papeles como los cortos para los detalles es el mismo proceso que estoy ocupando aquí al cubrir el espuma flex miren me voy por el por todo el redondo o el cuadrado siguiendo el cuadrado podría ser de de la cajita miren porque necesito cubrir el espuma flex y en la parte de adelante cortado más pequeño los papeles seda y también estoy cubriendo ya que lo quiero que se me vea mi llaverito entonces por eso he cortado el el papel más pequeño porque quiero que me quede muy bonito muy bien visto muy elegante miren y por eso le cubro con papel más pequeño y es así como nos quedó bueno espero que les guste que sea de su agrado les animo muchísimo a hacerlo yo sé que ustedes tienen mucho potencial ustedes tienen toda la habilidad para hacerlo y con la experiencia adquirirán perdón mucho más mucha más habilidad así que que dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo videito chau